Por madre la buena suerte Y no dudas en matar Rosario de nacimiento Piensas que debes luchar Donde te lleva el viento Tesoros para conquistar Los verás sobre el mar Mil barcos al volar Un halcón y una cruz Sobre un gran pedestal Treinta velas que irán Donde ordenes tú Las espadas harán Brilla tu sangre azul Luna llena en los mares del sur Por madre la buena suerte Dicen que por padre el mar Ríes ante la muerte Y no dudas en matar Rosario de nacimiento Piensas que debes luchar Donde te lleva el viento Tesoros para conquistar Los verás sobre el mar Mil barcos al volar Un halcón y una cruz Sobre un gran pedestal Treinta velas que irán Donde ordenes tú Las espadas harán Brilla tu sangre azul Luna llena en los mares del sur Los verás sobre el mar Mil barcos al volar Un halcón y una cruz Sobre un gran pedestal Treinta velas que irán Donde ordenes tú Las espadas harán brillar tu sangre azul Luna llena en los mares del sur Lo verás sobre el mar mil barcos al volar Un halcón y una cruz sobre un gran pedestal Heita velas que irán donde hoy eres tú Las espadas harán brillar tu sangre azul